Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash en Echo Show. En esta ocasión me salió esta canción de este chico que se llama Ezequiel Pedraza interpretando la canción de Luis Miguel, Entrégate. Vamos a ver qué tal la hizo, porque a mí me gusta mucho cómo canta Luis Miguel. Para la gente nueva voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright. También te pido que me dejes un buen like y si gustas, te suscribas. También te voy a estar dejando por aquí el botoncito de gracias por si quieres apoyar el canal. Así que ya tú, Chávez. Ah, quería decirle a mi gente, para la gente nueva, que yo no soy maestro de canto ni nada de eso. Yo simplemente reacciono porque me gusta todo lo que es música, toda clase de música. Esta canción es muy hermosa, señor. ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír. Ah, ok. Lo primero que noto es que el chico tiene una voz como que aguda. Por ahora vamos bien, señores, vamos bien. Creo que nada más le falta como un poquito ahí como de interpretación a la voz un poco más profunda, pero vamos bien. Guau, qué bonito lo hizo ahí. Ese final lo hizo súper bonito. ¿Saben qué? Que me gusta en verdad que él está cantando con su propia voz. No está imitando para nada a Luis Miguel y eso es bueno. Cierra los ojos, déjate querer. Oh, cambió ahí. Quiero llevarte al valle del placer. Creo que el jurado tiene que tomar eso en cuenta o los jurados cuando están en un concurso, de que los artistas cuando cantan una canción a su manera, eso tiene que darle un plus adicional. O sea, el jurado tiene que tomar mucho en cuenta eso. Ok, ahí está. Ok, Luis Miguel hace, hoy serás mía, lo sé. Y este cambió ahí la manera en que lo hace Luis Miguel. Muy bien, señores. Aquí vemos a los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky. Y esta chica que se llama Lali. O Lali Esposito. Lali Esposito se llama ella, polla. Ella argentina, una cantante argentina. Ok, seguimos. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Guau, señores. Me gusta, me gusta. Al principio como que lo noté un poquito, como que, como que un poquito flojo. Al principio, nada más al principio, así un poquitico. Pero ya luego el chamaquito está cantando la canción súper hermosa. Pero le voy a decir algo, señores. La voz de él me acuerda muchísimo a este artista, a Álvaro Torres. Tiene un parecido increíble en la voz. Así que a las personas que conocen a Álvaro Torres, denle en payá. Escuchen a Álvaro y escuchen a este chico que se parece mucho. Bálvaro, el chico lo está haciendo recontra súper bien, señores. Muy duro. Como digo, ¿no? Lo está haciendo súper bien, pero créanme. Que si le hubiese puesto una gotica más de, de, como así, como que mi prisionera. Como esa, esa pasión así, rompería todavía mejor. Pero está súper bien, ¿eh? Señores, pero el chamaquito sabe manejar la voz de él correctamente. El escenario lo está manejando bien todo. Vamos bien, vamos bien, Ezequiel. Bien, señores. También una nota que es bastante difícil en la canción Entrégate. Que Luis Miguel ahí se va lejos, señores. Y aparte de eso, Luis Miguel le mete ese sentimiento a ese grito. Pero creo que el chico lo logró a su manera, señores. Déjame yo subirle la calidad a esto. Lo logró a su manera, señores. Muy bien. Ok, me van a perdonar también porque no lo hago con el motivo de ofender a este artista. Pero también me acuerda un poquito a este cantante argentino, Luciano Pereira. También tiene como el timbre un poquito de él ahí en su voz. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera y ya no puedo más de amor. Ok, agarró la nota así, suavecito, suavecito, suavecito. Siguió con la nota como media alta. Luis Miguel ahí en esa parte baja cuando termina. Pero excelente, señores. Muy duro. Vamos a ver qué dice el jurado. Está emocionado, Ricardo Montaner. Pero cómo canta esta gente. Ni que fuera finalista, no lo puedo creer. Aparte de este tema, Luis Miguel yo lo acompañaba en todas las giras. Y él me sentaba siempre. Es verdad, ese señor yo lo conozco mucho. Que siempre le hacía entrevista a Luis Miguel. Y como que tenía una relación súper buena con él. Tienen razón. No le hagan bully al señor. Te felicito mucho. Tu paso por acá fue increíble. Es un tipazo además. Así que vamos arriba a ese. Vamos arriba. Estoy de acuerdo con lo que dice Lali. Muy duro el chamaquito. Creo que tiene mucho futuro en la música. Seguimos. Puede medirse al lado de cualquier intérprete. Sí, canta bien. De los que ya conocemos. Yo estoy muy orgulloso de ti. Y yo quisiera pedirle a toda la gente de Argentina. Especialmente a la gente de Córdoba. Que voten por ti. Porque te mereces ser el gran cantante de la voz argentina. Gracias Ricardo. De verdad te lo mereces Ezequiel. Y si te lo dice Ricardo Montanel. Te lo está diciendo prácticamente otro. Por decirlo así. Otro Luis Miguel. Otro Cristian Castro. Otro todo. Porque Ricardo Montanel viene de esos tiempos. Y es un veterano. Bueno mi gente. Creo que el chico cantó súper bien. Lo hizo bien señor. Hay que dársela. Un manejo de voz excelente. Y yo creo que ese chamaquito va para adelante. Bueno mi gente. Recuerda regalarme un like. Suscríbete si gustas. Apoya el canal también si gusta. Con el botón de gracias ahí abajo. Y esto es Dasheneco Show. Show.